El suplemento Saberes y Ciencias de la Jornada de Oriente ha salido mes con mes a lo largo de más de una década para divulgar las ciencias, el arte, el desarrollo tecnológico y los conocimientos locales de la zona de Puebla y Tlaxcala. Ya sea en las ciencias naturales o exactas, como la biología, la física, química, la astronomía o las matemáticas, así como en las ciencias sociales y humanidades, la tecnología, las ingenierías o los conocimientos que se transmiten de generación en generación, el Saberes y Ciencias ofrece un acercamiento de las distintas perspectivas sobre un tema y da profundidad y complejidad a la forma en cómo interpretamos los fenómenos que nos rodean. Gracias a la participación de maestros, científicos, artistas y a las distintas instituciones que han colaborado desde 2012, este suplemento sigue siendo el enlace entre el conocimiento científico y quienes buscan acercarse a estas áreas de estudio. Abordando temas como las mujeres destacadas de la ciencia, el arte, la política y la educación, así como el adultocentrismo, la visibilización de las infancias, hasta la historia del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, las discusiones sobre el cambio climático y la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador, hasta adentrarnos en el mundo de la computación cuántica, recorremos los diversos conocimientos, historias y perspectivas. Te invitamos a adquirir y leer nuestros números mes con mes y visitar la página www.saberesyciencias.com.mx, donde podrás consultar las diferentes secciones en las que profundizamos sobre los temas de salud, economía, la naturaleza, así como elaboramos revisiones de libros, entrevistas y descubrimos nuevas formas de ver e interpretar la ciencia. Agradecemos a las y los colaboradores que han contribuido a construir y mantener el proyecto de Saberes y Ciencias en aras de compartir y divulgar los conocimientos.